Música Música Aquella noche que yo te vi, yo de ti me enamoré, a tu lado soy muy feliz, pero ahora no estás aquí, no entiendes lo que pasó, ya todo se terminó, recuerdo permanece en mi corazón. Si tú supieras amor, nunca te voy a olvidar, arrepentido estoy, no te supe amar, por eso pido a Dios que tú regreses para poder decirte que te amo, mi amor. Música 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 Música